diseñado especialmente para la movilidad urbana cero emisiones llegó a nuestro país el nuevo opel rox y el primer modelo 100% eléctrico de la casa alemana que se ofrece en nuestro mercado el opel rox y como pueden ver es un ciclomotor o cuadriciclo que se convierte en una interesante alternativa muy práctica para moverse en ciudad todos los días bienvenidos autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer este llamativo modelo que tan solo mide 2.4 metros de largo pesa 471 kilos y monta una batería de 5.5 kilovatios hora de capacidad prometiendo una autonomía de hasta 75 kilómetros con una sola carga lo mejor es que se puede cargar por medio de una toma doméstica como si fuera un celular como pueden ver no se puede negar que el diseño del opel rox y es bastante curioso un modelo que llama la atención en todos lados un cuadriciclo que fue creado gracias a las sinergias que hay entre las marcas del grupo estelantis y que comparte esta plataforma con otros modelos similares que se venden en otros mercados un vehículo que está clasificado como un cuadriciclo liviano lo cual implica algunos beneficios en materia de impuestos revisiones técnicas y seguros respecto a un auto convencional visto de frente presenta la interpretación del opel visor que es como el frente de la nueva generación de todos los modelos de opel con el emblema grande en el centro y en los costados están las luces direccionales o estacionarias más abajo están las luces principales que sólo cuentan con una intensidad están integradas en el parachoques en color negro mate en el centro está el emblema de opel y más abajo cuenta con los detalles en amarillo llamativo si lo vemos de lado se evidencian los cortos voladizos y unas formas algo cuadradas ya que es un vehículo pensado para manejar muy fácilmente en ciudad y totalmente funcional para su tamaño reducido además el opel rox y sólo se vende en esta combinación de colores que es gris con techo negro la parte de adelante también es negra lo mismo que la parte de atrás como pueden ver es muy simétrico el auto no se nota cuál la parte delantera o la parte de atrás y hay un detalle adicional es que miren la puerta del lado del conductor se abre en sentido contrario y eso es porque ambas puertas son del mismo tamaño la del lado del pasajero si se abre convencionalmente además cuenta con estos pequeños espejos que se ajustan manualmente miren las ventanas se abren sólo hasta este lugar y cuenta con detalles en amarillo llamativo en la parte baja del carro ya en cuanto a los rines son de 14 pulgadas y traen copas o tapas muy bonitas con un estilo muy aerodinámico y son del mismo color del resto del auto cuenta además con unas llantas en medida 155 65 r 14 y por ende no es que tenga una gran altura con respecto del piso pero al tener una distancia entre ejes muy corta se mueve muy fácil en ciudad y no tendrá problemas en cualquier tipo de calle o resalto ya en la parte de atrás como pueden ver es prácticamente igual al frente la diferencia básicamente es porque los stops que son en led son en color rojo esa es la forma de diferenciarlo además porque cuenta con el emblema de rocks y en este lugar miren que esta parte es exactamente igual con el emblema negro de opel y hay una diferencia importante es que en la parte superior del panorámico cuenta con este pequeño spoiler de resto como les decía es prácticamente igual al frente y para que se haga una idea del tamaño del opel rocks y este pequeño modelo apenas mide 2,41 metros de largo 1,53 metros de ancho con espejos y 1,52 metros de alto por lo cual de puertas para adentro como pueden ver el opel rocks y ofrece un habitáculo pues muy sencillo pero muy práctico a la vez todos los plásticos son duros en color negro que combinan con este amarillo muy llamativo hay un detalle es que en el opel rocks y sólo caben dos personas el pasajero la silla el pasajero va fija esa no se puede mover pero la del conductor si la puedo mover hacia adelante o hacia atrás para poder tener pues una mejor postura de manejo lo mismo que el volante también está fijo no lo puedo digamos regular en altura o en profundidad y cuenta con un pequeño display o computador de abordo donde puedo ver la velocidad la carga y los kilómetros en este lugar cuenta con un soporte para poder ubicar el celular que a su vez nos sirve de multimedia porque no trae pantalla ni nada de eso más abajo hay un puerto usb tres botones para reversa neutro y drive y otros tres botones para accionar el ventilador las estacionarias o desempañar el vidrio delantero y en este lugar cuenta con un espacio donde yo puedo ubicar un parlante que me va a servir pues para poder escuchar música además es muy práctico como les decía y ahora ya en esa parte delantera pues yo puedo llevar algunas cosas en fin en este lugar yo puedo colgar un bolso por ejemplo y en total todo el opel rox y tiene 63 litros de capacidad de baúl o de maletero miren en este lugar yo puedo llevar una maleta por ejemplo o detrás de las sillas además hay un dato muy curioso es que a pesar del tamaño miren cuenta con un techo panorámico hasta este lugar me gustó porque pues justo debajo de la cabeza pues no molesta el sol y como les conté en un principio la ventana sólo se abre hasta este lugar ya en cuanto a seguridad es importante aclarar que al ser un cuadriciclo liviano o un ciclomotor no está obligado a que tenga frenos ABS airbags u otros dispositivos de seguridad eso sí el techo cuenta con una estructura metálica que lo protege pues de golpes y además cuenta con lo básico que son los cinturones de seguridad de tres puntos con un tamaño reducido y un peso de sólo 471 kilos el opel rox y no necesita un tren motriz muy potente el motor eléctrico genera 12 caballos lo mismo que 9 kilovatios de potencia y 44 newton metro de torque y la batería que es de 5.5 kilovatios hora de capacidad ofrece una autonomía de hasta 75 kilómetros con una sola carga de acuerdo al modo de manejo de cada persona y aquí viene algo bien interesante es que el lado del pasajero cuando yo abro la puerta en este lugar se encuentra el cable para poner a cargar el auto este cable mide tres metros de largo y se puede conectar a cualquier toma doméstica de 110 o 220 voltios como si fuera un celular ahora dependiendo del punto de carga puede tardar entre 4 y 8 horas aproximadamente encargarse y la marca ofrece un adaptador en caso de querer enchufar el rox y a un wallbox otra estación de carga para que se haga una idea el costo de la carga completa cuesta alrededor de unos 6 mil pesos en bogotá teniendo en cuenta el costo de kilovatio energía en estratos altos ahora les voy a hablar de algunas impresiones de manejo con el opel rox y un verdadero juguete que llama la atención donde ustedes vayan de entrada les puedo contar que la velocidad está limitada hasta 45 kilómetros eso es justo por debajo de la velocidad limitada por ejemplo en bogotá que es de 50 kilómetros por hora entonces es perfecto para usarlo en ciudad como ese contado pues siempre y para lo cual está diseñado el opel rox y la batería que es de 5.5 kilovatios hora de capacidad pues da una autonomía de 75 kilómetros aproximadamente eso va a depender mucho del manejo de cada persona además recuerden que tiene pues digamos como una especie de one pedal yo acelero y suelto él se frena eso hace que pues regenere la batería entonces la autonomía de 75 kilómetros pues va a depender del manejo de cada persona se siente un poco dura la suspensión un poco firme un poco seca la verdad pero pues la verdad es que es divertido de manejar además miren por ejemplo ahí estoy pasando un resalto pasa fácilmente y muy suave las sillas aunque son acolchadas pues son duras y eso pues ayuda a que se sienta un poquito duro que más les puedo contar pues la dirección también es un poco dura pero en la medida que tomamos velocidad se siente un poco más confortable o blanda como les decía ahora pues cuenta sólo con tres botones reversa neutro y drive para poner parqueo simplemente lo ponemos en neutro y accionó el freno de parqueo manual bueno eso es todo lo que les puedo contar del opel rox y un ciclo motor un cuadriciclo como aparece en la matrícula que se lo van a gozar en la ciudad con un precio de 49 millones 990 mil pesos a la hora de hacer este vídeo el opel rox y se convierte en una interesante alternativa cero emisiones para los que buscan una movilidad sostenible sencilla y práctica en la ciudad una nueva alternativa en movilidad urbana uno de los vehículos eléctricos o ciclomotores más económicos que actualmente se consiguen en nuestro país y por supuesto al ser eléctrico no cuenta con pico y placa en ciudades como bogota que les parece les gustó el opel rox y como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo